Entregó al Congreso su informe de gobierno con el cual empieza a correr su último año de gobierno que habrá de concluir en el 2018. Bueno, él no fue a entregar precisamente este informe de gobierno. Para analizar el tema me acompañan Gonzalo Soto, Ayael Torres y Abraham González. Bienvenidos. Gracias, Susi. Pues bueno, ¿cómo ven este balance económico de estos últimos cinco años del presidente Peña Nieto? Pues hace tiempo, no, de entrada hace tiempo que ya el presidente, o el primero de septiembre del día del informe dejó de ser un día que era para el aplauso, ¿no? Y más bien ahora el 12 es el día del aplauso, hoy nada más entrega el informe. Y si nos ceñimos a lo que vemos en los números que se presentan en esta ocasión del quinto informe de gobierno, vemos una economía que parece que empieza a subir en algunos puntos, pero en términos generales han sido cinco años muy complicados para esta administración desde mi punto de vista. Quisiera recalcar algunos puntos en particular, uno que a mí me parece sumamente importante y grave hasta cierto punto, que es el incremento de la deuda. La deuda durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha aumentado casi 10 puntos del PIB, que en un momento donde no hubo crisis, en un momento en donde no hubo grandes retos económicos como los hilos hubo en la administración pasada. Vemos en la pantalla, en el caso, por ejemplo, del PIB. ¿Y cuando hubo inversión? Exactamente, cuando hubo inversión, hubo reformas. Y aquí lo vemos, ¿no? El PIB en 2013, podemos decir que a partir de 2013 podemos empezar a contar por completo la administración de Enrique Peña Nieto. Crece 1%, 2,7%, 2,5%, 2,3% y 3%. Son crecimientos que están por debajo de lo que se prometió inicialmente por parte de esta administración. Pero están arriba que otros crecimientos como por ejemplo Chile, como por ejemplo Brasil, la principal economía del continente americano, de Latinoamérica más bien. Sí, creo que el comparativo ha sido en este momento positivo, favorable para México. Sin embargo, sí coincido con Soto en el sentido de decir, bueno, se prometió un crecimiento mayor con la implementación de reformas estructurales. Vimos desde la campaña de Enrique Peña Nieto, precisamente esa fue su bandera, digamos, la aprobación y la implementación de las reformas estructurales. Sí, creo que el crecimiento o la diferencia en el crecimiento tanto con otras economías como lo que se vio hacia años pasados, pues sigue, quizá no ha sido el que se esperaba en un inicio. Hoy precisamente publicamos en la portada del diario un cuadro con algunas de las variables económicas más importantes, entre ellas el crecimiento. En promedio, el crecimiento anual de la administración de Peña Nieto en los primeros cinco años es de 2.2%. Esto es mayor que el 1.5% y que el 1.6% que tuvieron Calderón y Fox, respectivamente, en los primeros cinco años de su gobierno. Entonces, si bien sí tenemos un 2.2% que es mayor a estos dos sexenios anteriores, es menor a lo que se pronosticaba con la implementación de las reformas estructurales. Tenemos también otras variables que pusimos ahí en el diario, que lo pueden leer en el diario de hoy. La inflación es de 17.9% versus 19.9% y versus 21.7% de las administraciones anteriores. Sin embargo, otra variable clave también que tenemos es el tipo de cambio en donde la depreciación del peso acumulada ha sido 41% en este sexenio versus 8% el sexenio pasado y 11.7% hace dos sexenios. Es decir, el tipo de cambio sí ha perdido significativamente, o el peso ha perdido significativamente durante esta administración. Y vale la pena ponerlo en contexto. Hablábamos de las reformas, de que fueron años de reformas. Si bien es cierto que en este año, en este último año, se dieron pasos muy importantes en materia de la implementación de las reformas, específicamente de la llamada en su momento la madre de todas las reformas, la reforma energética, sí es importante aclarar que llegamos a estos primeros cinco años con números devastadores para la industria petrolera principalmente. Llegamos con una caída en la producción durísima, tocando niveles ya de 1980, niveles de producción semanal de 1980. Y también llegamos con un acumulado durante los primeros cinco años de este gobierno, de acuerdo con el documento que se publicó hace ya algunos, lo que es como una media hora se publicó, una caída importantísima en las reservas totales de hidrocarburos del país. Estamos hablando de un desplome de 41% en lo que va de esta administración, de los recursos que se tienen ya estimados, no estimados, ya propios para desarrollarse en el país. También, y de hecho lo acabamos de constatar aquí en el informe de gobierno, anuncia el gobierno federal descubrimientos de manera, contrastando estos números, Pemex descubre cuatro campos este año, cuatro campos que se tenía guardaditos, cuatro campos de los que no dio cuenta, tres de ellos se encuentran en Aguas Someras del Golfo de México y uno de ellos se encuentra en Tabasco. Entonces, bueno, y bueno, pone todas las canicas, apuesta a que a través de alianzas con privados y descubrimientos propios de las empresas privadas con la reforma energética se podrá revertir esta caída que, insisto, este número de 41% en la caída en las reservas petróleas del país en lo que va de esta administración es brutal. No hay argumento alguno. Hasta caída en las reservas, caída en la producción en estos cinco años, pero también inversiones comprometidas por 77 mil millones de dólares. Todo eso todavía no lo vamos a ver en este sexenio, digamos. Sí, un caldo de cultivo ahí que interesante, que esperemos que en algún momento rinda frutos para revertir esto. Sin embargo, insisto, los números... Sí, y por lo pronto también, y algo importante también que hemos visto, precisamente también efecto de esta caída en el sector petrolero o de los indicadores petroleros, son los contrastes regionales que también existen, que han existido. Si bien, como decía al inicio, teníamos un crecimiento promedio por arriba de las dos administraciones anteriores, sí hay contrastes que además también hemos visto cada vez más marcados y los indicadores de esta semana también nos dan cuenta de ello. Pero yo sí quisiera ver, entiendo esta parte de los datos, entiendo que se genera este caldo de cultivo hacia adelante de los 77 mil millones de dólares que están ahí. Esta administración, insisto, a diferencia de las anteriores, no tuvo una gran crisis a nivel internacional, no tuvo, por ejemplo, la crisis que derivó de la ruptura de la burbuja del punto com durante la administración de Fox, los ataques al 11 de septiembre. Digamos que... Creo que sí hubo... Ahí no estaría de todo de acuerdo, porque sí hubo algunos eventos choqueantes para... De esa magnitud, ninguno. Donald Trump, de entrada, ¿no? Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, la retórica que han tenido desde que era candidato, creo que sí ha sido un choque fuerte. Pero de noviembre para acá, a ver, de la elección. No, desde antes de noviembre. Desde antes. Pero a ver, en esta mesa ya hemos discutido varias veces, y aquí lo hemos mencionado, que los efectos han sido pasajeros. A ver, que el dólar se haya ido, a ver, que el dólar se haya ido arriba de los 21, casi los 22 pesos el día de la inauguración de Donald Trump, sí es una mala señal, porque se hablaba del Telecán. Pero el dólar ya se... Pero el peso ya se había... El peso ya se había depreciado muchísimo desde antes. ¿Por qué? Por el incremento de la deuda y los riesgos asociados a las finanzas públicas de este país. Donald Trump, a mí me parece que hasta el momento es un actor secundario en la economía de México, si lo vemos en todo el contexto de la actual administración. A menos que se salga del Telecán. De los seis años... Exactamente. Pero hasta ahora no lo puedes comparar con crisis, como decías, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, la crisis del 2008, las punto com... Eso es lo que yo creo. Y al final del día, a ver, Donald Trump, ¿desde cuándo dirías que ha empezado a afectar? O sea, del último año y medio. Último año y medio. Y los tres años y medio anteriores a esta administración, ¿qué se estuvo haciendo? O sea, también... ¿Por qué no creció más la economía? Creo que precisamente fue el periodo en el que se comenzó el proceso de aprobación de las reformas estructurales. Digamos, toda la discusión en torno a estas reformas, la posterior aprobación y después la implementación. Creo que también sí debo matizar que en México quizá frecuentemente tenemos una visión de muy corto plazo, porque así nos lo hicieron saber todas las administraciones anteriores. Cada seis años todos los proyectos de largo plazo se cancelan, se evaporan y vienen nuevos proyectos que uno esperaría que tuvieran efecto inmediatamente. Ahora, creo que esta implementación de las reformas estructurales, por supuesto que es una apuesta a largo plazo. Sin embargo, creo que también los efectos positivos debimos haberlos visto con mayor anticipación. Pero por eso es que Moody's y BlackRock dicen que una nueva administración en el 2018 podría afectar mucho más que la cancelación del telecanal PIB, porque si llega una administración que echa para atrás precisamente las reformas estructurales como la energética o frena el proyecto del aeropuerto, ¿eso podría afectar más a nuestra economía que una cancelación del telecanal? Sí, yo creo que al final, bueno, si detienes la reforma energética hay problemas serios porque ya hay inversiones comprometidas, porque estarías mandándoles señales al mercado distintas a las que vienes haciendo los últimos seis años. Pero también no es que a nivel regional, por ejemplo, como mencionaba, yo no creo que a nivel regional o a nivel específico de algunas zonas del país tengamos una política económica adecuada. Se inventó el gobierno federal el tema de las zonas económicas especiales, no hemos visto una sola, no hemos visto realmente que haya mucho interés, no es que las empresas estén hablando de las zonas económicas especiales como si fuese ya realmente lo que estaban esperando para detonar regiones, que uno vive en un retraso económico muy serio, tienen altos niveles de pobreza como ya lo vimos esta semana con Coneval y además están azotadas por la violencia del narcotráfico y en general por la violencia de mucha índole y siguen estando completamente desoladas. Conclusiones sobre este balance de cinco años. A mí me parece muy relevante la columna que escribe hoy Enrique Quintana acerca de cómo llega el gobierno, específicamente sobre la narrativa que ha tenido el gobierno. Hay cosas que se han hecho mal en el plano político, creo que eso es lo que principalmente ha afectado a la percepción, con ejemplos como los 43 desaparecidos, digamos con escándalos de gobernadores del partido del PRI. Creo que eso es lo que ha minado la credibilidad del gobierno. Sin embargo, Enrique lo comenta, hay indicadores buenos, en algunos incluso él menciona muy buenos, y no hay nadie en el gobierno que esté hablando de esos indicadores. Entonces creo que además de todo, quizá yo no coincido porque sí veo bastantes claroscuros en la economía, pero sí creo que también la narrativa no ha sido la mejor en esta administración. Me parece que más allá del gobierno que esté en turno, si sea el presidente Peña Nieto o el que viene, urge que la buena voluntad de las reformas se refleje ya en los números estructurales del país, en los más importantes. Yo creo que es una administración que se quedó corta respecto de las expectativas que generó al inicio, decepcionante en el manejo de algunas cifras como la deuda pública, por ejemplo, que ha afectado muchísimo y que deja a la siguiente administración, porque ya empieza el último año de gobierno y donde sabemos que se inclina todo hacia el tema político y hacia el gasto electoral, creo que deja muchos pendientes hacia adelante. Le queda un año al presidente Enrique Peña Nieto para mejorar estas cifras que estamos viendo este balance, pero como decía Gonzalo, pues difícilmente se enfocará en eso ya que viene campañas electorales para el 2018.